El amor de una madre es lo más sublime y sólo comparable a una mirada bondadosa de Dios. Por eso, evocar su imagen ya cuando ha partido, nos embarga no sólo de melancolía, sino también de una divina certeza que desde el cielo nos sigue iluminando. Busco en cada flor tu sonrisa que me dio la vida. Tu amor de madre fue sublime, gracias por amarnos. Aquella mañana de junio, alzaste el vuelo al fin de ese. Cuarta rosa fue muy hermosa, que Dios la tenga en su gloria. Busco en cada flor tu sonrisa que me dio la vida. Tu amor de madre fue sublime, gracias por amarnos. Aquella mañana de junio, alzaste el vuelo al fin de ese. Cuarta rosa fue muy hermosa, que Dios la tenga en su gloria. Y desde el cielo derrama sus bendiciones, Ana Arge, para su hijo, Juan Carlos Pecho Arge. Con mucho cariño. En este jardín de flores encontramos tu sonrisa. La grandeza de tus bondades es el más bello recuerdo. En este jardín de flores encontramos tu sonrisa. La grandeza de tus bondades es el más bello recuerdo. Así llegamos a la calurosa tierra de Pocalpa y saludamos a Emel y Denso Rafael Maraví. ¡Vamos! Gracias.